Hola que tal chavales, soy Miguel, esto es InfoES Ya estamos aquí en Madrid, vamos a hablar sobre el Nokia Sobre lo que ha presentado Nokia en el modelo del World Congress Ha presentado 4 teléfonos, aquí voy a enseñar los 3 que son smartphone Porque ya hay un vídeo específico que estará por aquí Que es el vídeo del Nokia T310 Y voy a dar mi opinión sobre lo que yo he estado tocando Y lo que me ha parecido los nuevos Nokia Bueno, primero que toques fue el Nokia T3 Es un teléfono que es bastante estándar Y la verdad es que tiene un nicho de mercado bastante grande La verdad es que yo creo que ese teléfono se va a vender mucho Porque tiene un nicho de mercado bastante amplio Es un teléfono que cuando lo coges físicamente Es un marco de aluminio Pero luego la parte trasera está hecha de policarbonato, o sea de plástico Tú lo coges a la mano, se ve que es un teléfono que es robusto Que es de estos antiguos Nokia Lumia Que son robustos Pero luego te haces también un poquito de premio Porque tiene el marco de aluminio 5 pulgadas de pantalla, resolución HD Que se ve muy muy bien Además ellos indican que al sol se va a ver también muy bien Porque tiene los nichos muy altos Tiene como unas capas de laminados Para que el brillo sea muy alto Para que cuando te dé el sol no tengas ningún problema para verlo en exteriores Contamos con 4 colores El negro, el blanco, el cobre y el azul Son 4 colores que están bastante bien Y los botones están fuera de la pantalla Tiene un puerto micro USB Para hacer la carga normal Con un altavoz No tenemos ni puerto USB tipo cell Ni ninguna cosa que extraen Y eso no lo debo decir Porque es un Va a dar un target más reducido Va a costar unos 139 euros Prácticamente es un target que Puede ser perfectamente El 80% del usuario de smartphone No se gasta más de 200 euros en un teléfono O sea, es un target muy muy amplio Viene con 2 GB de RAM Viene un comprasador de media T Del 4 núcleos a 1,3 GHz Que por lo que puede tocar allí va ya bastante fluido ¿Por qué? Porque han hecho una cosa muy importante Que es meter Android puro Directamente No se ha liado con historias Android puro Y encima cuentan que va a tener Actualizaciones regulares De hecho ya sabes Si te ha venido con la versión 7.0 Te ha venido con Nougat Ahí metido Y Android puro Y con Google Assistant ¿Qué pasa? Que había como una pequeña no disputa en el mobile Porque decían que LG era el primer terminal que salía Que era un Google Pixel con Google Assistant Y claro yo pregunté allí Oye Yo vengo de Nokia Y Nokia tiene también un Google Assistant Y ellos me dijeron Pues una pequeña No mentirijilla Pero lo que ellos dijeron es que Era el primer móvil que había salido con Google Assistant Porque la prestación de LG Había sido a las 12 Y la de Nokia había sido como a las 6 de la tarde Pues claro Si 4 horas antes había sido Entonces si eras el primero LG Pero no eras el único Realmente Claro Google Assistant Es el único teléfono aparte del LG Realmente Nokia y LG Son los únicos teléfonos con Google Assistant Que no son Pixel Porque el Pixel lo tiene Claro El Google Pixel lo tiene Porque ese es Es un Nexus De Google Son Pixel Pero los que no son Pixel Nokia y LG La verdad es que claro Metele Google Assistant Metele autoestaciones regulares Metele Android puro Es un plus Al terminal Las cámaras Pues tiene cámaras de 8 megapíxeles Tanto la tercera como la delantera Tiene la de 8 megapíxeles Y la interfaz de la No hemos hecho Pues hemos hecho alguna fotografía Pero claro Allí no lo puedes ver a 100% Pero lo que me gustó mucho es La interfaz de la cámara Me recordaba a la Lumia Camera Que ellos tenían Cuando estaban con Microsoft Pues tiene como una interfaz Que me gusta bastante La interfaz que tiene La aplicación de cámara Cuenta con una batería De 2650 mAh Que era prácticamente A lo largo del día Porque tiene 5 pulgadas Y HD O sea que el rendimiento Cuando tú bajas resolución Y bajas pantalla A un móvil Eso hace que la batería Se prolongue Y dure un poquito más O sea que realmente Yo creo que a lo largo del día Te va a durar perfectamente Claro que tendré que probarlo aquí físicamente Para saber si te va a durar A lo largo del día O no te va a durar Pero prácticamente Por esa medida Yo creo que durará A lo largo del día Luego es muy completo Tiene 4G Tiene NFC Tiene ginoscopio O sea es un teléfono Que es bastante completo Y bastante bonito La verdad es que es un teléfono Bastante bonito Con lo curvado 5D Es un teléfono Que está bastante bien Un teléfono Que para la gama de entrada Yo creo que Cumple con todos los requisitos Que un usuario medio Requiere para utilizarlo en el smartphone Tiene la marca Nokia Que Nokia Ya tiene esa marca Ya prácticamente Te da un Pues te da un Una presentación Que ya dices tú Bueno es que es Nokia Entonces ya Como que tiene una compra Prácticamente segura Y es uno de los primeros teléfonos Que presentaron También presentaron El Nokia 5 Y el Nokia 6 Que veréis en el siguiente vídeo Si queréis ver el Nokia 5 Pues darle a esta etiqueta Que está aquí Y ahí veréis Las primeras impresiones O mi primera opinión Sobre el Nokia 5 Chao Chao